Desde que estuve niña en la baña No se me puede olvidar Tanto pared ante mi ventana, la cita lejana Aquella mañana pude contemplar Y las olas de la caneta que explotan quietas Rompían todas las locas de aquel paseo Y el babuleo de aquellas locas Allí le llaman el malecón Había coches de caballos, era por mallos Sonaban por la alameda, por puertas llenas Y me traían, no hay que subir Desde mi cabeza el mismo sol Son de los puertos, un sol de guayaba Fuentana muy rota Aún pregunto quién me lo cantaba Tengo una buena bala Que no te voy a olvidar No te he dicho yo sin que la mía Más cerca que la mañana Se aparece a mi ventana De la buena colonial La local y la catedral De la familia el mentidero Y verán que no es cajero Se canta en la bañera Vuelto con la bala Estradito, margenito Vuelto con la bala Que en la bañera Como alcalero Verán que tengo mi alma en la bala No se me puede olvidar Canto un tango y eso en una manera La misma manera Tan dulce y ganana y el mismo compás Por la parte del Caribe así se escribe Cantan canción de amor, es canción tan rica Se la dedican los probadores a una muchacha o a una ciudad Y yo también te lo digo y te lo explico ¿Por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, esta en la manera, de periñaca y de carnaval Son de chiricoca, sabor a melaza Montanamo y roca, que aún lo canta un coro en la plaza Tengo un amor en la Habana, quiero que no es la luz fría No te he dicho que así te da mía, más de más que en la mañana Que apareció en mi ventana, de la Habana coronar Son Cádiz la Catedral, con la vida de gentilero Si verán que no es salero, me encanta la habanera Rechico la Habana y sale como al negrito que hay en la Habana Como al salero, que tengo un amor en la Habana Que no es la luz fría, no te he dicho que así te da mía Que apareció en mi ventana, de la Habana coronar Son Cádiz la Catedral, la viña y el mentidero Y verán que no es salero, se canta la habanera Rechico la pareja, dijo como al negrito que hay en la Habana Como al salero Rechico la Habana